Cristiano goy, gol 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 del Real Madrid, que inició precisamente Cristiano por banda izquierda, le costó bajar, le costó recular a la defensa del FC Barcelona, ante la salida limpia de pelota de Toni Kroos, que recibió, taconozo de Cristiano Ronaldo, llegó libre de marca, asomando dentro del área por parte izquierda, puso la pelota al segundo palo, parecía la repetición del primer tanto del otro día en Liga de Campeones de Karim Benzema, pero el francés, en vez de intentar el remate, la puso en boca de gol, en el corazón de la pequeña, para el remate a bocajarro de Cristiano Ronaldo, que empata el partido, y atención, se queda tendido en el terreno de juego con un problema, Cristiano marca, Cristiano se lesiona en el 15 primer cuarto de hora en el Camp Nou, el Madrid logra el empate, Barcelona 1, Real Madrid 1, marcó Cristiano Ronaldo, que se queda tendido en el terreno de juego.